Hoy veremos algunas de las más divertidas venganzas hechas entre idols, e iniciamos con Eugene de Itzy y Van Jan de Stray Kids. Y es que los dos demostraron tener una rivalidad de hermanos en los Idol Star Athletic Champion del 2022. Y es que sabemos que ambos tienen una muy estrecha amistad y durante este evento se pudo ver la gran dinámica que tenían entre los dos. Pero esta dinámica se notó mucho más durante su divertida pelea en el evento. Y es que hubieron momentos que llamaron mucho la atención, como cuando se vio a Ryu Jin empujando divertidamente a Van Jan. Esto cuando la Idol casualmente pasaba junto a él. Y claro, este momento divirtió mucho a los fanáticos. Pero claro, esto no se quedaría así y Van Jan trataría de buscar venganza. Y Van Jan tomó venganza cuando todos los grupos de Weiji Entertainment se reunieron para una foto familiar. Y es que aprovechando el momento de manera disimulada, Van Jan desató los zapatos de Eugene. Esto claro, sin que ella se diera cuenta. Y claro, los fanáticos estaban encantados con esta divertida pelea entre ambos idols. Pero también los fanáticos notaron algo curioso. Y esto fue lo diferente que era la relación de Van Jan con los demás miembros de Itzy, ya que ellas lo trataban como un hermano mayor. Mientras que su relación con Eugene de Itzy parecía una relación de rivalidad de hermanos. Luego seguimos con John Wan de Enhypen. Y es que en una ocasión, John Wan compartió cómo es que puede ser un gran desafío compartir una habitación con otra persona. Y es que aunque al idol le gusta compartir habitación con algunos de los miembros, también ha dicho que es un gran reto. Y de ello compartió las desventajas de tener tres compañeros en la habitación. Y es que se señaló que la principal queja era el horario de sueño de cada persona. Y es que mientras él suele dormir, más temprano los demás suelen acostarse mucho más tarde. Además, Jung Wan también se quejó sobre las personas que dejaban la luz prendida, en sus propias palabras. Cuando me acuesto después de la ducha, alguien enciende la luz y se va a duchar sin apagar la luz. Eso me molesta mucho. Y es que según contó Jung Wan, esto hace que él se despierte y vaya a apagar él mismo la luz. Y esto es bastante molesto cuando él ya trata de dormir. Y según dice, los tres miembros con los que comparte habitación hacen lo mismo. Pero claro, él no dejaría las cosas así y de hecho tomó venganza. Y según él dijo en sus propias palabras, a manera de revancha, Ahora me ducho tarde a propósito, enciendo las luces y alguien está durmiendo. Y bueno, esto vino siendo al final una buena manera de desquitarse. Luego tenemos cómo Jaehyun de NCT se vengó de Taehyun por hacerle una broma muy salvaje. Y es que en una ocasión Taehyun contó la historia de cómo le había hecho una broma a Jaehyun. Y le hizo esta broma después de una presentación en un programa musical. Y es que ellos dieron un poco más de contexto explicando que normalmente para una presentación ellos tienen mucho producto en el cabello. Esto para que sus peinados no se arruinen. Y debido a esto, durante el descanso Taehyun decidió lavarse el cabello. Pero al mismo tiempo Jaehyun, que era uno de los presentadores para Inkigayo ese día, dijo que también necesitaba lavarse el cabello para que se viera más natural. Y por esto Taehyun aceptó que Jaehyun se lavara primero el cabello. Pero en ese momento cuando Jaehyun se estaba lavando el cabello, Taehyun decidió hacerle una broma. Y le lanzó agua fría a Jaehyun en los pantalones. Y aunque Taehyun solo le había lanzado un poco de agua en los pantalones, aún así tenía miedo a la venganza de Jaehyun. Así que trató de protegerse hilarantemente sujetándose los pantalones mientras se inclinaba sobre el lavabo. Pero Jaehyun no intentó mojar en ningún momento a Taehyun, pero en su lugar le pidió algo. Y es que Jaehyun le pidió a Taehyun que le regalara el hielo de su café, ya que le gustaba mascar hielo. Y claro, Taehyun no sospechó nada e incluso creyó que Jaehyun ya no se vengaría. Pero cuando él se agachó, Jaehyun rápidamente tomó la taza llena de hielos y lo virtió en los pantalones de Taehyun. Y curiosamente, uno de los chicos estaba filmando ese momento. Y según Taehyun contó, él se sintió avergonzado por ser filmado con el cabello mojado mientras se trataba de arreglar los pantalones. Y si quieren ver este video, pues tristemente no pueden, ya que quien lo filmó, que era Johnny, nunca publicó el video. Pero por lo menos pudieron contarnos la historia. Y de esa historia quedó una gran moraleja. Y esa moraleja es no hacerle bromas a Jaehyun. Y sé que más con Hwasa de Mamamoo. Y es que Mamamoo quería hacerle una broma a Hwasa por su cumpleaños, pero esto no salió tan bien. Y es que esta broma comenzó con Hwasa supuestamente siendo regañada porque no consiguió adherirse a su dieta. Y bueno, luego se puede ver a Hwasa bastante molesta, tal es el caso que incluso salió del lugar. Y claro, todos estaban preocupados, pero incluso su CEO la persiguió. Y cuando regresó su estado de ánimo no había cambiado para nada. Y fue regañada por supuestamente no comportarse de manera profesional en ese momento. Y si la situación ya no hubiera sido lo suficiente incómoda, pues la cosa se agravó. Y es que la situación se puso aún más tensa cuando se descubrió que Hwasa había estado bebiendo una cerveza. Y ante esto, las demás miembros estaban paralizadas por la sorpresa e incluso Salar le pidió al camarógrafo que dejara de filmar. Pero el personal siguió filmando y además después se pudo ver cómo Hwasa supuestamente le contestó de mala manera a sus superiores e incluso cerró la puerta de golpe. Luego de esto, al ver el supuesto mal comportamiento de Hwasa, la CEO llamó a todas las demás miembros para regañarlas. Y claro, parecía que la situación se había salido de control hasta que Hwasa salió gritando diciendo que todo había sido una broma de cámara escondida. Y claro, las miembros no podían creer lo que había estado pasando. Y bueno, al final todos celebraron el cumpleaños de Hwasa y a su vez aprendieron que a ella no hay que hacerle bromas. Luego tenemos a Jungkook de BTS y la venganza de los calzoncillos. Y bueno, este caso ya es algo antiguo y es que ocurrió primero en Rocky King, programa de BTS en el cual en un episodio los miembros se sinceraron y confesaron varias cosas. Y bueno, allí Suga confesó que él había sido quien tomó la ropa interior de Jungkook, misma ropa interior que Jungkook pensó que se había perdido. Y claro, esto sorprendió a Jungkook porque en ese tiempo a Suga no le gustaba compartir su ropa. Y bueno, tiempo después Suga compartió en un programa que luego de hacer esta confesión le había llegado mucha ropa interior de regalo de sus fanáticos. Es que los fanáticos le habían regalado tanta ropa interior que ya no necesitaba pedirla a nadie más. Pero de igual manera, Suga se dio cuenta que también su ropa interior estaba desapareciendo. Pero esta desaparición misteriosa de ropa se debería a una venganza. Y es que luego Jungkook confesó que estaba usando esta ropa interior de Suga. Y claro, los demás miembros confirmaron este hecho. Y claro, aunque la situación era divertida, luego Suga dijo hilarantemente que no deberían decir cosas como estas, ya que estas declaraciones los podrían perseguir en futuras entrevistas. Y bueno, ya que viste esto, si te gustan los videos relacionados con el K-Pop, pues ¿qué esperas para suscribirte? Y conmigo será hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!